No puede ser que me quieras así No puede ser que no se haga fácil No quiero ser tu amigo porque no lo quiero ser ¿Cómo le voy a hacer si yo te quiero ver? Si amanezco en brazos de otra mujer Lo siento pero así no puede ser No quiero ser tu amigo porque no lo quiero ser ¿Cómo le voy a hacer si yo te quiero ver? Si amanezco en brazos de otra mujer Lo siento pero así no puede ser Yo no puedo negarte Que cuando te tengo cerca no paro a mirarte Porque ya no somos amigos, somos amantes Tú te quedaste, si te quedaste Por eso te pienso Y todavía recuerdo tu olor Cuando te vestí en Twitch y Versace y Cristian Dior No te pienso Cope el primer beso en la superior Recuerda que tenías miedo por culpa del profesor No te pienso Agarrado de manos en la graduación Agarrado de manos en la graduación Una invitación Para irnos juntitos para el pro Yo te quiero No, pero como amigo no Yo te quiero para mí porque creo que funcionó No quiero ser tu amigo porque no lo quiero ser ¿Cómo le voy a hacer si yo te quiero ver? Si amanezco en brazos de otra mujer Lo siento pero así no puede ser No quiero ser tu amigo porque no lo quiero ser ¿Cómo le voy a hacer si yo te quiero ver? Si amanezco en brazos de otra mujer Lo siento pero así no puede ser No puede ser que me quieras así Así Tírame a los ojos yo sé que tú mientes No puedes pichar a lo que el corazón siente Amigo no, mi corazón no quiere Tú me prefieres Yo no quiero ser tu amigo Quiero pasar toda mi vida contigo Ya me cansé de yo ser un cobarde Y tener que vivirlo escondido A la chiringa ya le dimos hilo Volamos muy alto y nunca me he caído Desde que llegaste mi vida ha cogido sentido Mi vida no ha ido sentido No quiero ser tu amigo porque no lo quiero ser ¿Cómo le voy a hacer si yo te quiero ver? Si amanezco en brazos de otra mujer Lo siento pero así no puede ser I amanezco en brazos de otra mujer Y me voy a hacer yo Bien tus manos bailando Es el resultado de la mujer Oh God Mi hija Sujrés Ya voy I doVE peligros El CívIX El Cívico Lo gaming Red Cívico ¡Gracias por ver el video!